La madrugada de este viernes 18 de diciembre, un comando de pistoleros fuertemente armados con rifles de alto calibre asesinaron a quemarropa al exgobernador priista de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien fue mandatario de dicho estado durante el periodo del 2013 al 2018. Ante estos hechos, la priista de San Luis de Colorado, Gabriela González, lamentó el asesinato del exgobernador jalisciense, quien también era militante del Partido Revolucionario Institucional, y manifestó su rechazo hacia este tipo de actos en contra de cualquier militante de su partido, así como de cualquier mexicano, independientemente de las ideologías políticas. Como militante del partido, y como mexicana más que nada, porque pues independientemente de la militancia del exgobernador de Jalisco, pues es muy lamentable, es un ser humano. Y es que, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad de Jalisco, Aristóteles Sandoval se encontraba en el municipio de Puerto Vallarta, al interior de un lugar llamado Distrito 5, en compañía de dos hombres y una mujer, cuando alrededor de la 1.40 horas de la madrugada, el exgobernador se dirigió sin escoltas al sanitario, donde fue alcanzado por un sujeto que le disparó a sangre fría por la espalda, dejándolo tendido en el suelo, mientras este se desengraba en el lugar de los hechos. Posteriormente al atentado, sus acompañantes intentaron trasladar a un hospital de Puerto Vallarta al exgobernador. Sin embargo, durante su trayecto al nosocomio, la camioneta en la que viajaban fue interceptada por otro comando armado para abrir fuego en una emboscada y rematar al priista Aristóteles Sandoval. En muchos casos este tipo de situaciones quedan impunes, yo sí espero que las autoridades correspondientes ahí en el estado de Jalisco, así como lo comentó en su Twitter el gobernador Alfaro, que realmente se aboquen a la situación y que caiga a todo el peso de la ley sobre que lo tenga que hacer, e insisto, más que nada por tratarse de medidas humanas, que en este caso es el exgobernador Aristóteles. Finalmente, Gabriela González reiteró el llamado a las autoridades estatales y federales para que se llegue hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables de este atroz crimen y se solidarizó con los familiares del priista Aristóteles Sandoval, a quienes envió sus condolencias antes de concluir esta entrevista. Cristian Arellano, Meganoticias.